El plan de Ucrania para derrotar militarmente a Rusia depende principalmente del apoyo de Estados Unidos. Así lo aseguró el miércoles el presidente Volodymyr Serensky en momentos en los que el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, visita Kiev. Primero lo hablaré con el presidente Biden, porque depende sobre todo del apoyo de Estados Unidos. También de otros socios, pero creo que todo el mundo entiende que hay un volumen de influencia y un volumen de ayuda, y por tanto aquí no hay palabras superfluas. Me parece que está claro por qué lo haré en este orden. El jefe de Estado ucraniano ya había mencionado la preparación de ese plan a finales de agosto, sin dar más detalles. En ese momento solo dijo que la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, lanzada el 6 de agosto, formaba parte del proyecto. Las declaraciones de Serensky se producen dos meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que podrían representar un desafío para Ucrania en caso de que Donald Trump gane los comicios frente a Kamala Harris. Los republicanos están profundamente divididos sobre Ucrania y el regreso del magnate a la Casa Blanca podría cambiar radicalmente la política exterior de Washington. Colaboradores de Trump han sugerido que si este gana, utilizará la ayuda a Kiev para obligar a Ucrania a hacer concesiones territoriales a Rusia y así poner fin a la guerra que se inició en 2022. El miércoles, Blinken y su homólogo británico David Lamy se comprometieron en que iba a seguir siendo de los principales apoyos de Ucrania.